Te voy a dar un consejo. Si quieres cogerlo, genial, lo voy a lanzar. Si quieres cogerlo, si no, deja que caiga. Lo que va a determinar la calidad de tu vida es... Hay un viejo libro sagrado hindú que cuenta la historia del rey Yayati. Era un rey que ya tenía 100 años de edad. En su reinado había cuidado a su pueblo, había sido un buen rey para su pueblo y había tenido 100 esposas durante su vida y con cada una de ellas tuvo un hijo. Así que tenía 100 hijos, incluso tenía nietos. Y llega el momento de la muerte del rey Yayati y la muerte va a visitar al rey. Y el rey le dice que si pueden hacer un trato para que él no muera. Y la muerte le dice yo he venido a llevarme a alguien y tú te vienes conmigo. Y el rey le propone una cosa. ¿Qué te parece si hacemos un truque? Si convenzo a alguno de mis hijos o a alguno de mis nietos para que dé la vida por mí. Si convenciera a alguien aceptarías el trato. Y la muerte acepta porque la muerte quiere llevarse a alguien. Y cuando él se lo dice a sus hijos todos se callan. Nadie quiere morirse por su padre. Salvo el más pequeño que tiene 16 años de edad. Y él dice que estará encantado de hacerlo. Sobre todo después de haber visto cómo sus hermanos, bien por negarse a responder al padre ante su ofrecimiento de dar la vida por él, o bien alguno después de dar su argumento de que no quería morirse aún, eso hizo que el pequeño tuviera muy claro que daría la vida por el padre. El padre muy contento se alegra de la noticia y va a la muerte y le dice mi hijo menor va a morir por mí. Y la muerte le dice ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Y el niño pequeño da su explicación y dice, sí, lo he visto claro. He visto que mi padre de 100 años no quiere morirse. Siente que si se muere ya la vida no tiene sentido para él. Así que necesita vivir más. He visto a mi hermano mayor decir lo mismo. He visto a todos mis hermanos decir lo mismo. Así que tengo claro que si toda esta gente en toda su vida no se siente satisfecha de haber vivido, yo tampoco voy a lograrlo. Así que teniendo eso claro no tengo ningún problema en irme ya. Y la muerte acepta y se lleva al menor. Esto le dio 100 años de prórroga al rey frente a la muerte y 100 años después volvió a repetirse lo mismo y un hijo dio la vida por el padre, por el rey. Y dice el cuento que esto sucedió un total de 10 veces. El rey llegó a vivir 1100 años y ya decidió a la décima vez que fue la muerte decir no. Ya te he pedido demasiados favores alargando mi vida y además honestamente he llegado a la conclusión de que ni 1100 años no me han sido suficientes para sentir que he aprovechado la vida aunque viviera eternamente no me sentiría pleno. Así que puedes llevarme contigo. Este cuento te habla del apego, de lo apegados que estamos a algo, en este caso incluso a la vida. sentir que siempre hay algo que nos falta. Siempre hay algo que nos falta. Sentir que lo mejor aún no lo has conseguido. Y ese mirar hacia afuera es simplemente una interpretación que tú te das para justificar que en tu interior no te sientes como te gustaría sentirte. El hijo menor del cuento en cuanto toma conciencia de que no es cuestión de tiempo encontrar la plenitud de la vida sino que es hacer ese click mental de darse cuenta de la verdad y abrazar la verdad. La verdad era, da igual que viva 100 años. La vida es algo efímero, es un lugar de tránsito, es un lugar de paso. y entonces se desapega de la vida que es un concepto tremendamente aterrador para muchas personas en nuestra cultura y en la sociedad. Y eso es lo que hace que el hijo pequeño triunfe frente a la muerte. ¿Cuál es la forma de ganar a la muerte? No temer a la muerte. Desapegarte de la vida es ganar a la muerte. Y eso no significa que no tengas que vivir. Pero eso significa que entiendas que nada de lo que entiendes por vida realmente existe. Nada. Cuánta gente hay viviendo amargada con tal de tener mucho dinero en la cuenta del banco o tener muchas posesiones o lo que sea y nada de eso se lo va a llevar a su próxima vida cuando trascienda de este plano. Nada de eso. que se llevará el aprendizaje personal, las lecciones aprendidas y las no aprendidas. y tengo la sensación de que un bucle en el que muchas veces nos quedamos atrapados es en el de pensar que la vida que tenemos es una vida material. Y no me refiero al dinero. Me refiero a que nada de lo que ves es real. Lo único real, lo único real para ti y para mí, lo único que vas a recordar, que vas a llevar contigo, no es nada que compres. Lo único que llevarás contigo a donde vayas es lo que sientas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas cuando pasó lo de las torres gemelas, verdad? ¿A que te acuerdas dónde estabas? ¿A que te acuerdas lo que estabas haciendo? ¿A que te acuerdas ese día a dónde ibas o de dónde venías? ¿Por qué? Porque esa imagen, todos los noticiarios dando esa noticia, te causó un impacto emocional. Y eso lo recuerdas. Igual que recuerdas cuando esa primera novia te abandonó o cuando esa persona te hizo tanto daño. Todo eso lo recuerdas. O cuando te pasaron cosas muy buenas. Todo eso lo recuerdas. Pero a que no recuerdas todas esas horas aguantando a tu jefe o todos esos momentos de rutina, haciendo sin saber por qué hacen las cosas pero sin parar de hacerlas. Y a eso le llamas vida. Y no es vida. Te voy a dar un consejo. Si quieres cogerlo, genial. Lo voy a lanzar. Si quieres cogerlo. Si no, deja que caiga. Lo que va a determinar la calidad de tu vida es el nivel de autoestima que tú tengas. Y cuando hablo de vida, hablo de lo que tú te das. Las relaciones que eliges o que permites que lleguen a ti. Las cosas que haces o te quitas de hacer. Todo eso está determinado por el nivel de tu autoestima. Si tú sientes que mereces tener una vida de baja estima, de bajo valor, de sufrimiento, ya sabes todo lo que hay tiene cabida. Si tú sientes que mereces una vida acorde a tu valor y tu valor es alto, de pronto te conviertes en un sibarita de la vida. Te conviertes en un gourmet. Sé lo que estás pensando, lo sé. Sé que hay una parte de ti que piensa, bueno, yo es que no estoy para elegir. Esa parte, con esa parte tienes que trabajar. Hay mucha gente que dice, bueno, yo es que no soy gran cosa. Me conformo con quien sea. Yo no estoy para elegir. Me conformo con cualquier empleo. Sabes lo que le pasa a esas personas, ¿verdad? Que no son felices. Viven su vida continuamente distrayéndose de su vida. Para esas personas es un infierno tomar conciencia de lo que es su vida. Es un infierno estar parados en su casa, en donde sea, sin nada que les distraiga. Si están en su casa, estarán siempre con la tele encendida. Nunca estarán leyendo un libro que les ayude a conectar con lo que lleva dentro. O meditando, o pensando, mirando el atardecer. Nunca. Nunca. Porque no quieren ver esa vida de este nivel. Se distraen y esa distracción que introducen, el último viaje que he hecho, lo último que me he comprado, me hacen creer que tengo una vida de este nivel. Me distraen de mirar esto. Miro hacia allí. Pero no estoy aquí. Porque necesito continuamente darme eso. Continuamente. Y nada de eso te lo vas a llevar. Nada de eso te lo vas a llevar. Si algo nos enseña el cuento del rey Yayati es que el apego no es un buen compañero de viaje. El apego al final es puntos de energía para el ego. Quien necesita el apego como medio de supervivencia en su vida. Quien no tiene una visión de su propia identidad. Es decir, quien no conoce su propia valía. Tiene una autoestima de nivel bajo. La autoestima no es algo que se tenga o no se tenga. Todos tenemos autoestima. La cuestión es tenerla fuerte o tenerla débil. Si sientes que una de las cosas por las que tu vida no mejora es por esto que estoy diciendo. Que mi experiencia en consulta es algo que se ve siempre que tu vida no está donde quieres estar. No tienes el nivel de autoestima que desearías. Y eso tiene mucho que ver con el legado del que vienes, con lo que has vivido, con lo que crees que te corresponde al fin y al cabo. Porque siempre se trata de ti. Da igual que papá o mamá te dieran mucho o te dieran poco. Si tú crees que merecías más y no te lo dieron o que merecías menos y te agobiaron dándote más, no te funcionó eso que te dieron. Ya sea mucho o sea poco. Todo se trata de ti. Y en este momento de tu vida, si estás viendo esto probablemente seas capaz de decidir o de darte cuenta de si tu nivel de autoestima es bajo o es alto. Si entras en mi página web, en la tienda de paconavas.com verás que la hipnosis más vendida es autoestima poderosa. Y no te creas que es una hipnosis que yo recomiendo a todas las personas con las que trabajo en consulta privada. Pero es una hipnosis que ha sido récord de descargas. Precisamente por lo que te estoy diciendo. Intuitivamente mucha gente sabe que necesita fortalecer su autoestima. Esto lo digo muchas veces en sesión. Ese audio de hipnosis de autoestima. Yo después de haberlo trabajado en su día porque cada hipnosis que yo pongo en descarga la he trabajado primero conmigo. Ese audio después de haberlo trabajado mucho tiempo y tenerlo interiorizado. Cuando yo tengo una mala racha o tengo un mal día cuando voy paseando por la calle lo escucho. No en posición de hipnosis sino a modo de recordatorio. Y la reacción que genera en mí es la de subidón. Es la de pronto rápidamente vuelves al punto en el que quieres estar y cuando ya sabes la ley de atracción, el doble cuántico ya sabes cómo funciona. Tú atraes aquello que conecta con tu nivel de vibración. Y es sorprendente cómo ese input de poder enfocarte en lo que realmente deseas y en lo que sientes que te corresponde genera ese efecto llamada para lo que a lo mejor a las 2 de la tarde está bloqueado a las 3 de la tarde está funcionando. Y en tu realidad se está creando todo eso. Por supuesto te hablo todo esto después de un entrenamiento. Después de un tiempo de introspección, de darte cuenta de tus resistencias. No es escuchar el audio de autoestima, del doble cuántico y magia. Si eres una persona muy conectada, muy alineada emocionalmente, sí, puede suceder. Pero yo siempre te recomiendo que utilices esos audios profesionales para sacar tu vida del punto en el que está bloqueada. En lugar de potenciar lo que ya eres capaz de crear, lo que se te da bien, utilízalo para desbloquear lo que sientes que no está como tú te mereces que esté en tu vida. En resumen, sea cuando sea el fin de tu vida, espero que no vivas apegado a nada. Vivas con la tranquilidad de que si esto se acaba, ha estado bien. Porque eso será la señal de que has vivido una vida acorde a lo que sentías merecer vivir. Has puesto tu autoestima fuerte y has creado esa realidad. Y cuando uno sabe que has sido feliz, incluso aunque termine esa fiesta, siempre te queda algo en sabor de boca. Sabes que ya has sido feliz. Por supuesto, ojalá podamos ser todos los felices que el tiempo en este plano nos proporcione. Pero ojalá no te vayas de aquí sin saber lo que es la verdadera felicidad. No veo tan importante que sepan lo que es tener un millón de euros en el banco, o tener un avión privado, o tener un yate, o tener muchas cosas materiales. No lo veo para nada importante. Ojalá las tengas también. Pero, ¿de qué sirve todo eso si no eres feliz? Puedes ser feliz con eso y sin eso. Pero eso no es el camino a la felicidad. Eso es solamente algo que aparecerá si está en tu línea de creación de realidad, dentro de lo que tú consideras que te mereces. Si no, no aparecerá. Espero que te haya sido de utilidad este podcast. Y ya sabes, soy Paco Navas. Cualquier cosa que desees de mí, mi consulta privada o mis hipnosis están en paconavas.com Muchas gracias por verme o por escucharme si me escuchas en podcast. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.